Parece que la coma está acá y usted la corre cerca, ¿no? Ahí, positivo. Dos. El dos es... 7,25 por 10 a la 2. ¿Cuánto le dio a eso? Número natural. 75 por 10 a la 4. ¿Cómo? 75. 75, ¿por qué? ¿Por qué es 725? 7.25, que diga. Bien, cuando está en notación científica, usted la va a llevar a número natural. Aquí es 72512. Lo corro hacia allá porque está positivo. 725 es la respuesta. Bien, cuando usted lo tiene en notación científica, lo lleva a número natural. Bien, nada más corrija eso ahí. Acuérdese que usted corre la coma hacia allá para ver cuántas veces es, porque es positivo. Si fuera negativo, va hacia el otro lado. Esta sí, 0,093. Me faltó un cero, ahora sí. ¿Cuánto le dio a notación científica? No. Esta me dio 93. 93 por 10 a la 1. ¿A la 1? ¿A la 1? ¿A la 1? Sí. A la 1. Si usted pone 93 por 10 a la 1, le da 930. Vamos a hacerlo. Cuenta hacia acá. 1, 2, 3, 4. Y es negativo porque va hacia atrás. Si usted mete esto en la calculadora, se va a dar cuenta que le va a dar esto. Acuérdese que si voy, que cuando tengo estos números, 0, algo, y yo lo voy a convertir en un entero, yo cuento hacia la derecha. ¿Bien? Como yo estoy contando hacia allá, y yo lo estoy pasando de un número decimal a un entero, él se vuelve negativo. La cantidad de veces que muevo la coma. Acá es diferente. Acá voy hacia allá. Lo estoy volviendo un número entero, pero estoy quitando los ceros. Es positivo. ¿Bien? El 4. 922,400. Bien. La coma la corro. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia allá. 1, 2, 3. Entonces, 922, 4, 0, 0, por 10. ¿Cuántas veces moví la coma? ¿2 o 3? 3. Ajá. Entonces lo estoy moviendo hacia allá. Es negativo o positivo. Negativo o 3. Hacia la derecha, negativo. Hacia la izquierda, positivo. ¿Bien? Negativo o 3. Voy a borrar para que haga la 5. A mí me dio... 4. Bien, pero puse... 3 positivo. 3 positivo. Era negativo. Porque si lo meten en la... ¿Cómo se llama? Si lo meten en la calculadora y le da por 10 a la 3, le va a agregar ceros. ¿Ok? Van a ver. Ajá. Si le pone a la 3, así como está a la 3, esto a la 3, le va a agregar 3 ceros. Y usted no quiere agregar 3 ceros. Usted quiere que después vuelva a esto que está aquí. Entonces tiene que poner lo que es menos 3. ¿Bien? Y de esa manera sería 9,922.404. ¿Bien? Acuérdese de eso. Recuerde que usted hace esto diciendo que esto es igual a esto. Si usted lo pone positivo, me está diciendo cuando lo voy a convertir que es 922.401,2,3,0 más. Y esto que está aquí no es igual a esto. ¿Ya? Por eso es que tiene que saber qué signo lleva. El signo hace mucha diferencia. El 5 dice... 1,71 por 10 a la menos 7. Está negativo. Este negativo se corre hacia acá. Entonces se lo voy a correr hacia allá 7 veces. ¿Cuánto le da eso si corre a eso 7 veces? 7,7 por 10. Le da. Vamos a contar. Tiene 0, ¿Ya? Desde un principio tiene que saber que va a ser 0, porque es negativo y se va a correr. 1, 2, a borrarlo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí es la coma. Aquí va un 0, otro 0, otro 0, otro 0, otro 0, otro 0 y aquí otro 0. ¿Bien? Cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 17. Y ese es un número, el número entero. ¿Vio? Yo moví la coma 7 veces. Cuando llegué al número 7, ahí puse la coma, le pongo un 0 adelante y agrego la cantidad de 0 que necesito. ¿Bien? Es una manera más fácil de hacerlo. Y ahí yo sé que 0,17 el número entero es igual a esto. ¿Bien? Correga ahí. Cualquier cosa, siempre preguntar lo que quieras, ¿No? Recuerda que cuando es negativo y tengo esto va hacia allá, hacia la izquierda. Si es positivo, hacia la derecha. ¿Bien? Aquí, si está el número entero y está aquí, voy a correrlo hacia allá, hacia la derecha, se vuelve negativo. ¿Bien? Cuando está el número entero, hacia la izquierda, negativo. ¿Ya? Derecha, negativo, izquierda, positivo. Derecha, negativo, izquierda, positivo. Cuando voy a transformarlo de entero a notación científica, cuando voy a transformar de notación científica a entero, es al revés. El negativo es a la izquierda y el positivo a la derecha. Anote eso ahí en una equinita. Cuando es número entero, la coma a la derecha es negativa. A la izquierda es positiva. Cuando es notación científica, a la izquierda es negativa. A la izquierda es negativa y a la derecha es positiva. ¿Bien? Si se sabe esto, no va a tener problema con la notación científica. A ver, señorita González, le toca de que se me acaba el tiempo. El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Cómo hizo el 6? Dice 4,1. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio? Yo tengo el problema escrito. 4,8, 14 por 10 a la 4. Lo voy a transformar en entero, en número normal. es 4,4,1,2,3 y agrego un cero más. Me da 48,140. Ese es el 6. el 7. Tengo 53,000. Lo quiero poner en notación científica. ¿Qué hago para que esté en notación científica? ¿Qué agrego? Por 10 a la qué. ¿Qué hago aquí? Voy a eliminar esos cero. Ocorro hacia acá. Una vez. 5,3 por 10 a la 1. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues, día a la qué. Los cero los olvido porque están al lado de la coma, eso no me afecta, bien, el 8, 0,1 son